El filoso del sabor El filoso del sabor Sonido machete Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Guitarra Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Inés, Aguatelpan Un éxito para Roger Mix Del sonido azteca Y producciones medina Hoy nada más que cumbión Y ven ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 que le sople, un deseo enorme, ándale, que le sople, que le sople, bravo, ahora que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda, ahora empuje, ahora empuje, porque no hay una esquina, porque si no nos va a tocar pasquera, ah i i i i i i a las servilletas ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos